¡Suscríbete al canal! ¡Pusca y dañera! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Renaldo ya está aquí! Estoy cansada de tu gusto por la sal y de ese vicio que Silvestre tiene por ti. Después de que te alivies te vas con tu abuela. Es lo mejor para todos. ¿Tú no me cuidarías a mi hijo mientras está aquí, Carmelo? ¿Yo? ¿Y dónde me ven las chichis para ser mamá? No sé si quiera tenerlo. Los hijos no muestran males. ¿Qué cosas dices tú? ¿Ellos qué culpa van a tener? Pues si no vienen solos, nosotros los traemos. ¿Ya no me conocen, verdad? No. Es su papá. ¿Cuándo te vas? Si supieras lo que se sufre, ya no me preguntarías eso. Regresé para quedarme, Cheva, ¿ok? ¡Adiós, Tiricienta! Pues yo no me trago eso de que está enferma. Son sus chingaderas las que la tienen así. Ay, Cheva, tienes todo para ser feliz y luchas como loca para destruirlo. rape, que la gente se sue. ¡Gracias! La 있잖아요. Gracias por ver el video